Hola amigos de la increíble India, ¿cómo están chicos? Sean bienvenidos una vez más a otro de mis videos. Si eres nuevo déjame presentarme, mi nombre es Ney, soy mexicana del estado de Veracruz y actualmente estoy viviendo en la India. Bueno amigos, por si ustedes no lo sabían, el día de ayer las elecciones en India comenzaron y pues está haciendo el cambio del primer ministro que vendría siendo el equivalente en México al jefe de gobierno. Así que pues bueno, el día de hoy me gustaría comentar con ustedes cómo es que el segundo país más poblado del mundo elige a su presidente, elige a las personas que lo van a representar y pues bueno, comencemos. Número 1 amigos, cualquier persona mayor de 18 años puede votar aquí en India, pero es necesaria una credencial especial para votar. Aquí en India, amigos, abundan las tarjetas para diferente tipo de trámite, está la tarjeta para pagar tu IVA, o sea tus taxas, está la tarjeta también que es como tu identificación o adarcar, está la tarjeta para votar, está también la tarjeta pues para poder conducir y pues bueno, para cada asunto hay que sacar una diferente y pues en esta ocasión no es la excepción, tienes que tramitar una tarjeta especial para votar que es completamente gratis. Un dato curioso acerca de las identificaciones aquí en India es que a diferencia de México u otros países, regularmente cuando tú quieres tener una identificación oficial, pues te acercas a las oficinas de gobierno para que te la entreguen, ¿verdad? Aquí en India es un poco diferente. Una vez que entras al registro online en India, puedes imprimir por ti mismo tu identificación y no tener que ir precisamente a las oficinas. Y es que con tanta gente en este país, obviamente sería un trámite muy engorroso y sería muchísimo trabajo para las oficinas de gobierno, por lo tanto es muy común que los indios ingresen a la página online, pongan sus datos, impriman su identificación y con esto tengan la validez necesaria para hacer el trámite que ellos hacen. Número 2, amigos. Esta me sorprendió bastante y es que por lo regularmente cuando se habla de este país uno no se espera ese tipo de cosas, pero pues bueno, es algo diferente al mío. Y es que en India se utilizan unas máquinas para votar. Aquí no es de que sacas tu lápiz especial y una boleta para votar, no, 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 no. Aquí se utilizan unas máquinas que fueron creadas precisamente aquí en India y para esa función. Bueno, ¿cómo funcionan estas máquinas? Bueno, tú llegas al lugar donde te toca votar y allí está esta maquinita que les voy a dejar aquí en la esquina para que ustedes vean. Y ahí está el símbolo de cada candidato. El símbolo se hace para que las personas que no saben leer o que son analfabetas simplemente sepan a qué símbolo le corresponde el candidato al que ellos quieren votar y no haya ningún tipo de confusión al momento de hacerlo. Tú llegas, aprietas ese botón, en una pantalla muy pequeña aparece el símbolo del candidato por el cual tú elegiste solamente para confirmar y posterior a eso pones tu firma en el patrón donde viene tu dirección y tu nombre y eso es todo. Esas máquinas son muy seguras o así es más o menos como ellos lo plantean porque una vez que danse ese voto no se puede corregir, se va al sistema de datos, se guarda allí y posteriormente cuando se acaban las elecciones o el tiempo para votar estas máquinas son selladas y enviadas a conteo. Un dato curioso acerca de estas máquinas es que funcionan con baterías y es que aquí creo que ya les había comentado anteriormente que sufrimos de muchos cortes eléctricos, sea donde sea la electricidad falla entonces en algo tan importante como las elecciones que se debe llevar un conteo que se debe llevar un control, pues es más fácil utilizar estas máquinas con baterías para que ahora sí en donde estén al momento que sea no haya fallos y no haya fraudes. Esto a mí me parece genial porque pues en México todavía seguimos votando con boletas y pues muchas veces las urnas donde se guardan las boletas desaparecen en el camino amigos eso pasa mucho en Veracruz o yo recuerdo que pues pasaba en los tiempos ¿verdad? Desaparecen y pues bueno, sus votos ya no se sabe para quién eran y pues así queda, queda uno en blanco. Número 3. Las elecciones no suceden el mismo día cuando son a nivel nacional y es que con tantísima gente amigos es imposible llevar un control para que no haya fraudes. Este año las elecciones empezaron el día de ayer, 11 de abril y van a terminar hasta el día 19 de mayo y posteriormente se va a llevar también un lapso de 10 días aproximadamente para poder contar todos esos votos y hasta el 28 de mayo aproximadamente se va a dar un resultado de quién fue el ganador. Todo esto pues como les comento debido a que pues es un país con muchísima población se calcula que este año 900 millones de personas van a votar. Había leído que es más o menos la población de Estados Unidos, Europa, o sea las dos juntas y pues sí amigos es imposible llevar un control de tantas personas a tantos votos así que pues de una u otra manera ellos dan el control a la manera que les funciona o bueno les funciona de cierta manera para ellos para poder votar y que todo el mundo esté contento. Número 4 amigos. En un país tan grande y con tantas diferencias geográficas se tiene que recurrir a todo tipo de medio para que puedan llegar las urnas o estas máquinas de votar a cada lugar, a cada espacio, a cada estado de este país y es muy común que estas urnas se transporten en camellos, en elefantes, en yaks, al menos en los Himalayas si no conocen que es un yak, les dejo aquí una foto y hasta en barcos para llegar a las islas de Andaman y Nicobar donde hay 572 islas amigos, imagínense cuánta estrategia, cuánta planeación tiene que haber para que las personas puedan votar en este país. Número 5 amigos, en 1950 fue el primer año en el que se le dio libertad a las mujeres para poder votar pero desgraciadamente a las personas transgénero no les fue posible votar hasta el año 2012 hasta el año 2012 ellos no podían hacerlo, era algo muy desafortunado pero pues bueno, ya llevan un tiempo queriendo votar, que bueno que se les ha dado sus derechos así que pues eso es todo chicos. Así que pues bueno amigos, eso fue un video muy cortito, espero que les haya servido de información al menos a mi se me hacía muy interesante saber cómo eran las elecciones por acá, si he encontrado algunas diferencias en México a estas así que pues bueno, comentenme ahí abajo si también es diferente para ti en tu país, me habían comentado que en Perú es obligatorio ir a votar me comentaron que si tú no vas a votar tienes que pagar una multa, o sea, tú tienes que darte tu dinero para poder ir eso a mí me parece muy bien porque en México muchas veces las personas no van y es un dinero que se gasta o sea, es un recurso que viene de tu bolsillo, que gastan los políticos y pues que al final vale, ¿verdad? Así que pues bueno chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau!